La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salvo en el mundo. Las leyes han pilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida a esta tarde del 17 de agosto. Como todos los martes, al pie del cañón de las 4 de la tarde. Este, le saluda su servidor, Emanuel García, y le doy la bienvenida al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, a la leyenda. Como si fuera luchador. Buenas, buenas tardes. Bueno, que así te dicen los alumnos, la leyenda o una cosa así, vas a ver. Bueno, así son, ya sabes cómo son estos muchachos. Por cierto, ¿cómo has estado Luis? ¿Cómo te fue esta semana? Bien, muy bien. Bastante actividad. Bueno, obviamente dentro de mi trabajo, que es la universidad. Y también, pues, alimentando un poco de lecturas. La buena vida. De arte. Sí, sí, sí. Así es. Vaya. A ti, las lluvias, lo que pasa alrededor, no pasa nada. Tú vives tranquila la vida, la vida. No, no, no. Obviamente, este, sí hubo problemas con la lluvia. Y de hecho, este, recuerdo que el viernes pasado, jueves pasado, tuve que trasladarme en plena, en plena lluvia, lluviosos. Y algo que normalmente puedo hacer en 20 minutos, lo hice aproximadamente en una hora y media. Y además, con riesgos de quedarme en alguna calle, este, ahí en el automóvil. De seguir ahí todavía, ¿no? Es increíble. La verdad es que uno se pone a pensar estas cosas porque, mira, y esto es tema, obviamente, de este programa. Es parte de su contenido. Porque aquí lo que hablamos es de competitividad de la ciudad. Y la competitividad tiene que ver con la funcionalidad de la ciudad. Y es increíble cómo, por uno, desde hace años, pero cuando hablo de años, hablo de decenios, ¿sí? No, 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 no hubo esa planeación necesaria para una ciudad que desde, obviamente, desde siempre se entiende, se sabe, se conoce, que tiene estos problemas, ¿sí? Y no llueve mucho, pero cuando llueve, obviamente, hay, 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 puede colapsar. Y entonces, ¿qué tiene que ver con los sistemas de drenaje pluvial? Que tiene que ver con la calidad de la pavimentación. Que tiene que ver con la planeación de la propia ciudad. Y temas y problemas de decenios, pues, ahora, este, llevan a que esta ciudad, pues, la verdad, como tú dices, colapsa. Es decir, el colapso no era de antes, necesariamente, sino empieza a colapsar a partir de que se conjuntan todos estos hechos negativos. Mala planeación, mala calidad de la pavimentación, este, no, no hay sistemas de drenaje pulvial. Y en el fondo tiene mucho que ver con dos cosas, bueno, con tres cosas, digo yo. Pero, una de ellas, pues, es el que no hay inversión pública. Es decir, la ciudad ha carecido, ¿sí? De manera crónica de un déficit de inversión pública. Y eso es claro decirlo así. ¿Y la pobre inversión deficiente? No puedes decir, voy a ser una gran ciudad maquiladora, o voy a ser una gran ciudad comercial, o voy a ser una gran ciudad que va a atraer el turismo. Y no invertir. Y eso lo digo para el sector público y para el sector privado. Porque también el sector privado debe invertir y tal. Vamos a hablar de eso también. Y la otra, otro elemento que está aquí, obviamente, es la corrupción. O sea, la baja calidad de la pavimentación tiene que ver con, obviamente, los presupuestos no son tan elevados. Pero siempre tiene que ver con la planeación de obra y su presupuestación. Está el que, a ver, planeame la pavimentación, sobrefactura, y te llevas tanto, me llevo tanto, y luego la empresa hace tanto. Y finalmente termina siendo de una calidad ínfima, de una calidad realmente muy cuestionable. Porque, al final de cuentas, recursos específicamente para esa inversión son mucho menos a partir de que hubo lo que se llama coloquialmente ordeña. Se empezó a ordeñar, se empezó a ordeñar, y llega al final esto. Es increíble. Es un signo, o todas las sociedades sí tienen niveles de corrupción. Pero en este caso es increíble nuestra corrupción vinculada a nuestros propios subdesarrollos. Es increíble. Y luego, y luego ves esto, y te das cuenta que, además de ello, hay un tema de profesionalización, que afortunadamente ha habido serios intentos por profesionalizar a la administración pública. Y cuando digo profesionalizar, sobre todo es aquellas áreas que son muy técnicas, que tienen que ver con la planeación de la ciudad. Y digo esto porque también se ve mucha improvisación en varias de estas decisiones sobre inversión. Entonces, conjuntas esto, conjuntas baja inversión, conjuntas baja profesionalización, conjuntas corrupción, y aquí en corrupción, como siempre, el paréntesis. Yo siempre lo he dicho, y lo voy a defender en estos términos, lo que digo. No hay sector público corrupto si no hay sector privado corrupto. Así de claro. Así de claro. Nadie puede decir que el sector público es corrupto en sí si no hay un sector privado corrupto. Claro. Si alguien no da o alguien no recibe, pues, digo, está cañón que se den, ¿no? Las dos cosas. Exacto. Entonces, digo, para quien nada más dice que el Estado es corrupto, que el gobierno es corrupto, discúlpenme, pero no sé, así no es la cosa. Pero las constructoras algo se llevaron o algo dieron para la construcción. Entonces, cuando ves a la ciudad bajo eso, es decir, obviamente un fenómeno climático y todo, pero, y la verdad es que en cualquier ciudad una lluvia persistente e intensa, pues, puede provocar algunos problemas. Eso es claro. O sea, tampoco, este, no lo, tampoco dejamos de entenderlo. Pero lo que pasa en esta ciudad es la conjunción de estos tres elementos que hacen así. El tránsito, la vida imposible. Claro. La calidad. Y entonces se levantan gobernantes, se levantan representantes del sector privado, se rasgan las vestiduras diciendo la competitividad de la ciudad, ya casi somos del primer mundo, estamos en la era de la globalización. Y cuando escuchas esto, solo te ríes. Es decir, lo único que te queda es reírte. Sí, o sea, asómate a la ventana y ve la calle de la que tú me estás hablando para hablarme de competitividad, globalización y bienestar. ¿Sí me explico? Mira, diría, Obrador, que la vida es un riesgo, pero en Juárez más. Porque estamos en riesgo por violencia, en riesgo de caer en un bache, en riesgo de que te llueva y se colapse la ciudad, en riesgo de caer en la nieve. Palabras más, palabras menos, vivimos en una cueva donde estamos a merced de la naturaleza. O sea, es decir, tenemos que asomarnos a ver si podemos trabajar, porque si nos permite la lluvia, trabajamos. Si nos permite la nieve, trabajamos. Cuando otras ciudades, por ejemplo, piensen, y no quiero decir Nueva York, porque van a decir, bueno, es que es Nueva York. Pero Nueva York, para que se colapse, tiene que venir una tormenta hibernal tamaño oso polar grande. O sea, algo que realmente... No, bueno, pero a ver, obviamente, claro, las comparaciones siempre terminan teniendo problemas de interpretación, de visión. De contexto. Sí, de contexto. Pero también nos dan elementos. O sea, ciudades así, aún tan distintas, con recursos tan diferentes, con historias tan distintas como la de Nueva York comparada con la de Juárez. Bueno, también se dieron situaciones muy complicadas que tenían que ver, sí, con su economía, que tenían que ver con la seguridad, por ejemplo. Y se tomaron decisiones en una dimensión distinta, en un contexto diferente, pero se toman decisiones. Lo que quiero ver, lo que quiero entender, lo que quiero saber. Y como dice alguna frase que alguien me explique, es por qué aquí, en esta ciudad, después de tantos decenios, esas decisiones no se han tomado. Pero, de hecho, se tomaron el mismo principio, el mismo principio que se tomó allá en Nueva York, se tomó aquí en Juárez. ¿Te acuerdas del cero tolerancia? Sí, sí, el famoso cero tolerancia. El cero rotos, la estrategia de los cero rotos, de las tabarrotas. Sí, sí, sí. Y aquí también cero tolerancia, pero como que no sabíamos qué era exactamente tolerancia. Y lo que tú dices es cierto. Mira, una vez me tocó platicar con un gerente de maquilla años atrás, cuando estaba en gobierno del estado, y le decíamos, oiga, ¿qué necesita para elevar su competitividad? Dígame, ¿con qué le ayudamos en cuanto a la infraestructura, todo eso? Y ellos decían, me llamaba la atención, porque ellos me decían, a mí tener una calle más bonita y tener una calle arreglada no me va a hacer más competitivo. Y yo por dentro decía, seguro, el día que le caiga una nevada y no pueda circular porque la calle no se lo permite, se va a acordar. Y ahorita yo creo que muchas plantas están en esas circunstancias porque hay, de verdad, parques industriales que donde llueve se inunda a tal grado que tienen que tener ciertas operaciones. Y lo puedes ver incluso en la propia universidad. La lluvia que fuera de ayer o la de antierla en la mañana, en otras fechas, si hubiéramos tenido que ir presencialmente, hubiéramos tenido que parar porque no hubieran llegado los alumnos, independientemente del medio de transporte que hubieran utilizado. Muchos no hubieran llegado. Y entonces eso evidentemente va retrasando, ya sea el progreso, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en lo que sea. Entonces yo sí creo, coincido contigo, que es un crimen lo que está ocurriendo, donde esta suma de factores que es corrupción, que son a veces a lo mejor bajos presupuestos, que a lo mejor baja mala planeación, improvisación. ¿Te acuerdas aquí de nuestro presidente, de nuestro todavía presidente municipal, Cavada, cuando tapaba los baches y decía, esto es cuestión de voluntad y le echaba unos polímeros y ya? Ya está, no pasa nada, pues esos baches ya están más grandes ahora, ¿no? ¿Te acuerdas que decía el nombre? Bueno, sí, la cuestión es que, en efecto, si volteas a ver la vialidad, así como volteas a ver varios elementos de equipamiento, de infraestructuras urbanas, pues te das cuenta de que no estamos a la altura de muchas ciudades, no solo del mundo, incluso, de muy próximas, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua, así. O sea, no necesitamos irnos tan lejos. Aunque suene feo, ¿verdad? Aunque suene feo. Aunque, aunque, me pudo decirlo, me pudo decirlo, pero aún así, es decir, no es más cierto. Y cuando vemos esto de las calles, es que las calles, por ejemplo, para la maquiladora, igual pueden ser solo, o sea, es solo para transportar personal y para ser invadidas por trailers de carga. Claro. Cuando ni siquiera para eso están construidas las calles. No, sí, claro, porque además se daña el pañil. Y entonces, si dicen, es que para eso es la calle. No, no es cierto, discúlpenme. La vialidad tiene muchas funciones y muchos atributos en el funcionamiento de una ciudad. Que me disculpe la gente de la maquiladora si no entiende esto. Claro. Sí, y no creo que nada más sean las maquiladoras, el asunto es en los transportistas. Pero ese es un caso que ahorita, si quieres, lo retomamos porque Arturo, que por cierto no lo estamos saludando, te mando saludar a Arturo, ya nos están mandando a corte. Porque te veo muy molesto. Bueno, vámonos a corte y regresamos rápidamente en un minuto. Pues, así es, Luis. Yo creo que, ¿sabes quién? Si has visto usted la teoría de la premodernidad, que ya lo están revisando seriamente en unas visitas. ¿Con quiénes eran? Varios, con Castañeda y otros políticos, decían, es que Juárez vive en la premodernidad. O sea, es decir, estamos a expensas del medio ambiente. Nosotros no dominamos el medio ambiente. El medio ambiente nos domina a nosotros. Llueve, se para la ciudad. Cae nieve, se para la ciudad. Hace mucho sol, se cae el sistema eléctrico. O sea, es decir, dependemos mucho de la naturaleza para poder hacer nuestras funciones. Y eso no ocurre en, como tú dices, en otras ciudades, en otras latitudes. Y, tristemente, ni siquiera ciudades muy, muy modernas, como ahorita comparaba, a lo mejor Nueva York, como mencionadas, Chihuahua, a lo mejor no van a tener este tipo de problemas. Y, lamentablemente, que no lo veamos, que es un problema de todos, que implica políticas públicas, que implica al gobierno, que implica a la iniciativa privada. Y, incluso, a los ciudadanos, que nos quejemos, porque pareciera que vamos hacia atrás. Fíjate, desde hace unos, ¿qué te gusta? Pues, ya bastantes años atrás, pues, desde siempre se ha inundado. Eso yo creo que no es nuestra discusión. Pero luego, después, ciertas administraciones ya empezaron a tener problemas de que antes no teníamos calles pavimentadas. Ahora las teníamos un poquito más, pero con hoyos. Y empezaban los baches. Y, de repente, los baches, pum, se multiplicaron. En la administración. Luego, en la siguiente administración, ahora, la iluminación. Ya teníamos problemas de iluminación, más los baches. O sea, en lugar de avanzar, íbamos hacia atrás. Y ahora, recientemente, volteé a saber tenemos problemas de baches, de iluminación y, además, bueno, inundación, baches, iluminación y de recolección de basura. Entonces, gradualmente, vamos hacia atrás. En realidad, la ciudad no va avanzando. Vamos yéndonos a sistemas premodernos. Que cualquier día va a decir que la revolución tenía un mejor nivel de vida que nosotros. A saber, es cuestión de tiempo. Nada más. Triste, tristemente. Y por la improvisación, yo le he hecho la culpa a la improvisación de nuestros gobernantes. La verdad. Llegan creyendo que el problema es muy sencillo. Yo no quiero minimizarlo. Es complejo. Bueno, ya estamos regresando. Ya aquí estamos de regreso en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García. Y estamos aquí con Luis Enrique. Estamos platicando, antes de irnos a corte, precisamente esta problemática que se nos presentó esta semana, que fue las inundaciones, que yo creo que independientemente de dónde vive usted, se dio cuenta que la ciudad se inundó. Es más, todavía hay vialidades que están cerradas. Y vialidades grandes, no vialidades pequeñas, que están cerradas porque están inundadas. O sea, así, literalmente. Y el problema que yo veía, Luis, es que antes ya sabías dónde se inundaban las calles. Ahora, con todo esto que hicieron, se te cambiaron las inundaciones. Ya no ubicas dónde se te van a inundar las calles. Claro, bueno, hay que ojalá en algún momento haya una reflexión más consciente. Y cuando usas la palabra consciente, no significa que alguien no reconozca algún problema o el problema de la vialidad de esta ciudad, sino conscientes, sobre todo en el que se necesitan soluciones diferentes, se necesitan aportaciones de todos, como bien dices, y una visión muy distinta de cómo debe actuar el sector público y cómo debe actuar el sector privado. Y esto tiene que ver porque no podemos pensar, en ningún momento nos podemos ni siquiera atrever a decir que somos una ciudad competitiva, que queremos serlo, que somos una ciudad global, que queremos serlo. Y mucho menos que somos una ciudad para el bienestar, que si queremos serlo, si no tenemos infraestructuras a la altura de ello, si no tenemos infraestructuras modernas, de calidad, de buena cobertura, y además incluyentes. Eso tiene que ser muy claro, si no solo estamos mintiéndonos, estamos usando el discurso para mentirnos a nosotros mismos, o en su caso hasta para vanagloriarnos, es decir, para autodologiarnos sin sentido. Entonces, yo sí llamaría, ahora sí, a la cordura verbal, a sector público y a sector privado. Cordura verbal. Ahora que es tiempo de informe. Sí. Y no, por favor, no digan que esta ciudad está siendo en estos momentos en camino a ser más competitiva. No, los deterioros no son un camino a ser más competitivos. Los deterioros son el sentido contrario. Son a ser menos competitivos. Claro. Sí, sí, sí. Y te digo, tristemente, como tú decías, llueve poco, pero también hay que ver que la lluvia no es lo único que colapsa la ciudad. O sea. No, no, evidentemente, pero es una muestra. es. Sí, o sea, como decía tu alumno, este Felipe Galán, decía, de esas lluvias atípicas que nos ocurren tres o cuatro veces al año, ¿no? Dicen, cayó lluvia atípica y como tres o cuatro te llevabas al año fácilmente de este tipo de lluvias. Entonces, de atípica no tenía absolutamente nada, pero las autoridades le llaman atípica pues porque les conviene decir que esto es algo fuera de lo normal, ¿no? Lo que es fuera de lo normal es realmente la forma en que nos tienen viviendo. Eso sí es fuera de lo normal o de lo, o digamos, dentro de lo subnormal que deberíamos tener. Pero, y luego ocurren, la verdad es que ocurren los absurdos, pero esto sí es lo que ocurre, ha habido a lo largo de la historia en todas las administraciones. Y lo digo porque yo recuerdo haber caminado por una plaza, un parquecito muy sencillo, y veo que hay una banca, ya una banca de cemento, ya incluso, vamos a decir, medio destruida por el tiempo, pero hay una placa, pero hay una placa, y dice, esta placa fue inaugurada por el gobierno fulano de tal. Entonces, dices, en realidad tenemos que hacer ese circo, en realidad le pagamos a nuestros gobernantes porque los gobernantes son pagados con nuestros impuestos para que además usen recursos para promover que hicieran obra y que la placa y además, es necesario estar presumiendo una placa, es como tapar un bache y poner una placa, este bache fue tapado por la administración fulana de tal, o una calle, una calle y se inaugura la calle, discúlpenme, por favor, pero es como algunas veces incluso hay quienes han hasta inaugurado estacionamientos, y he hecho toda una parafernalia por eso. De hecho, nos lo decía el ingeniero, que alguna vez estuvimos en el programa, no hay ninguna gloria en tapar baches, es algo normal que tienen que hacer todos los días en cualquier administración, sin embargo, ahora aparece dentro del informe como si fuera el gran logro a lo mejor de la presidencia municipal. Bueno, la verdad es que yo sí desconozco si han tapado baches o no, asumo que algunos, asumo que algunos, digo algo, se tienen que estar haciendo, pero esa no es la gestión pública para la competitividad. Claro. La verdad es que no, es que ahí entra el que todavía tenemos, no solo políticos que no escuchan, porque los tenemos, o sea, que ellos entran ya teniendo la verdad, ya sabiendo cómo se hacen las cosas. Y qué ganas. Y por otra parte, también tenemos funcionarios públicos, vamos a decir, aquí podría pensarse que estoy generalizando, bueno, evidentemente habrá excepciones, pero un funcionario público que es improvisado o que en su caso no está capacitado para el área en la que se debe, en el que está. O no hay equipos profesionales, porque finalmente... Tal vez está al revés, Luis, la excepción no es la persona improvisada, sino la persona preparada. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque nos toca revisar muchas veces a muchísimos municipios y... Bueno, nosotros estamos en una, vamos a decir, en una sociedad en el que parte de su política y sobre todo su ejercicio de gobierno está fundada en el amiguismo y está fundada en el que si alguien entregó volantes en una campaña, pues hay que darle al impuesto, ¿no? No, no, en verdad, para que no suene feo, estamos fundamentados más en el rol político que en el rol técnico. Así de sencillo. Se traen empresarios o a lo mejor personas exitosas dentro de sus empresas a manejar la administración pública cuando la administración pública no se maneja igual que la administración privada. Eso es un hecho. Y de ahí ya empezamos a tener problemas porque, pues, la forma de visión que tiene el administrador privado sobre el público es que en la administración privada los ahorros son bien vistos y en la administración pública los ahorros significa que tú dejaste de dar mantenimiento a algo que tenías que haber dado mantenimiento porque lo tenías presupuestado. Claro, bueno, en la administración pública un ahorro la verdad es que tiene que justificarse porque un ahorro es parte de un ejercicio público y hay que recordar que los gastos de un gobierno se tienen que autorizar previamente. Es decir, no le dices a alguien autorízame a ahorrar. No, más bien estás gastando porque tienes que gastar. Los ahorros, te la pongo más sencilla, los ahorros en el sector público se llaman sub ejercicios y eso no es como para aplaudirse. Es como a las cajeras que es un botón rojo que les sobre dinero como que les falta porque si les sobra están dando mal el cambio pero, digo, perdón, si les falta están dando mal el cambio pero si les sobra le están quitando al cliente y entonces siendo una administración pública que está presupuestada perfectamente para lo que va a ejercer el hecho de que tú tengas ahorros es una anormalidad. Aunque me diga el funcionario que diga es que soy muy eficiente, no. O sea, más bien o presupuestaste mal o no le diste el mantenimiento o no ejerciste el recurso donde tenía que haber ejercido y es una de las cosas que sí deben de ser muy cuidados. De ahí lo que te digo que yo creo que la regla es que normalmente llega gente a improvisar o aprender y después a lo mejor la cosa rara o la excepción son gente que realmente conoce su labor y la parte técnica predomina. Entonces, ahí los problemas y lo peor es que hay situaciones como obras públicas como la Junta Municipal de Aguas tal vez como finanzas que necesitas gente muy preparada porque es muy especializado el trabajo. Ahí no puedes improvisar así de sencillo porque ahí, bueno, ya lo puedes ver tú que tenemos. Ahí tienes tu viaje de una hora y media que antes era en 20 minutos y se lo puedes hacer. Sí, pero a ver, nada más para aclarar porque no es que me esté quejando de algo que la verdad puede ocurrir en cualquier ciudad. Una lluvia la verdad es que puede trastornar, eso es evidente, o sea, tampoco nos rasgamos aquí las vestiguras por eso. Sí, es evidente que una lluvia puede trastornar. aquí el tema clarísimo es que ante esas situaciones ni se ve operación de tránsito de, en este caso de agentes de tránsito, no se ve. Claro. Y segundo, este, el conductor tiene que andar buscando opciones por donde sea y cuando encuentra una opción finalmente se topa con un mayor problema porque la inundación de las calles es realmente este, muy riesgosa. Es decir, la inundación es a nivel de que se te quedan los automóviles ahí. Claro, una mala decisión y te quedas, o sea, te quedaste. Entonces, dices, bueno, este, sí entiendo que se trastorna, sí entiendo que voy a tardar más de un punto a otro porque las lluvias finalmente lo van a provocar, así es, pero me estoy topando con una ciudad que es mi enemiga, o sea, que cuando llueve se convierte en mi enemiga. Sí, sí, ¿por qué se convierte en tu enemiga? Porque cuando, por décadas y hablo también de los años anteriores, cuando no hay lluvias, bueno, ¿y por qué no se empezó a revisar esa situación? ¿Por qué no se invirtió? ¿Por qué no se empezó a planear la ciudad? De tal forma que se provocaran los menos problemas posibles, porque ante un problema la mejor acción del gobierno es minimizar sus consecuencias negativas. claro, sí, claro, para la comunidad al final se llama bienestar, o eso se ve en el juego, bienestar, pero, pero bueno, las cosas están mal y lo peor es que pega a todos y le pega también a la competitividad convenciones, pero bueno, dentro de las cosas, que eso es a nivel local, pero, por cierto, fue el informe ya de nuestro, todavía gobernador, Javier Corral, que ese, yo quisiera que después habláramos con detalle alguna de las cosas que estuvo mencionando, porque no este, a lo mejor no eran las más correctas de cómo se estaba dando, yo creo que sale más con pena que con Gloria Javier Corral, ahora que ya con la gobernadora, pero tendríamos que revisarlo más a detalle, sobre todo porque, como tú dices, al calor del meme, ¿no? y de las calles abiertas, pues yo creo que hay muchos sentimientos, ¿no? Que están ahí a flor de piel, ¿no? Para recordar, entonces hay que ser un poquito más objetivos en las cosas que a lo mejor, digamos, de esta administración, para que no nos vaya a ganar el sentimiento o la emoción, pero bueno, oye, de lo que queríamos hablar y ahorita que entrábamos antes de tocar el tema de las calles, es de esta ley que tenemos, pues ya ley, ya vigente y que ya está, digamos, en su aplicación, la del outsource. Entonces, ¿qué te parece? Hablamos de ella, pero ahora que regresemos de corte, porque nos está mandando Arturo a corte rápidamente. Claro que sí. Sale, regresamos en un minuto. ¿Sabes que siempre les digo un minuto, pero a veces dura un poquito más y me dice Arturo, pero bueno, no lo, no lo, no lo ve hasta después. Oye, pues sí, así está nuestra triste vida. Ahorita que decías que la ciudad es tu enemiga, fíjate que me puse a pensar, yo cuando era chico y vivía en México, pasaba yo los charcos, estaba, pues obviamente acababa de aprender a manejar, y pasaban los charcos y pasabas rápido porque levantabas y sabías que no había mayor riesgo más que el agua que pudiera estar a lo mejor echándose al carro y a lo mejor la banqueta. Obviamente no era para mojar gente, pero aquí nadie en sus cinco sentidos hace eso, porque tú ves un charco y lo primero que te imaginas ahí abajo hay un bache o un hoyo tamaño diablo. Sí, pero es que además desafortunadamente la probabilidad de caer en un bache que te haga quedarte ahí, que arriesgue, bueno, que arriesgue tu físico y que además arriesgue tu automóvil, pues es una gata de elevada, no, no. No, y deja tú que arriesgue tu vida, te voy a decir un caso que ocurrió, yo recuerdo muy bien, se me quedó muy grabado, un señor que falleció porque pasando en un charco enorme acá por el Puente del Zorro, cayó en un bache y le dio un infarto al hombre. O sea, me imagino que iba con mucho cuidado, le dio, fue ya algunos años, pero sí me llamó la atención como al final del día la corrupción, negligencia, ineficiencia, todos los factores que mencionaste al final cobraron bines, o sea, que es algo lamentable, ¿no? Pero bueno, pues es que aquí la verdad tú ves un charco y lo primero que haces es que te agarras todas las uñas y dices, ay, espérate, despacito, despacito, y aunque te pitan el de atrás, dices, no, pues voy despacito porque no sé, no traigo a sonar, si traguera a sonar, pues adelante, me voy más rápido, pero no ocurre, y además, fíjate cómo esos costos el municipio se los pasa al ciudadano, esas reparaciones que tendría que estar haciendo de las calles, se las pasa el ciudadano vía reparaciones que el ciudadano tiene que hacer en reparaciones para su auto, o sea, al final del día, digo, alguien va a pagar, pero no va a ser el municipio, entonces, en ninguna circunstancia, pero bueno, regresamos entonces con lo del outsourcing, ¿qué te parece? Perfecto. Yo tengo mi, mi visión muy particular de este outsourcing. Ay, ¿sí viste la, la nota que, que están ganando menos? Sí, pero no, a ver, y yo creo que no es que ganen menos, es que les quitan más a lo mejor en impuestos o en seguridad social. Sí, exacto, es que, a ver, hay consecuencias de que sí podremos platicar bien. Ok, ya estamos aquí de regreso de nuevo aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y estoy platicando con Luis Enrique que antes de irnos a corte dijimos que íbamos a hablar de esta nueva ley que bueno, ya de nuevo no tiene este tema, yo creo que tiene mucho tiempo, ya está discutido, ya está aprobado, están en la parte, digamos, de la implementación, vamos a llamarle migración de los trabajadores porque nos referimos a esta ley del outsourcing, ¿no? Que, que pues ya está teniendo, digamos, sus primeros efectos y uno de los efectos que mencionaban y se hablaba a nivel nacional es que los trabajadores estaban percibiendo menores ingresos ahora que son contratados directamente por la empresa que por su patrón pasado que era el outsourcing, ¿no? O sea, o el, la tercera compañía, vamos a decir, la que tercerizaba esta mano de obra o este tipo de contratación. Entonces, como decía Luis, este caso no es que estén pagando menos, sino que tal vez el trabajador esté percibiendo menos porque evidentemente hay que pagar más, hay que pagar más vía impuestos, hay que pagar más vía seguridad social. Bueno, en torno a este caso del outsourcing, lo primero que tenemos que comentar es que la idea de regularlo y la idea de en algunos ámbitos prohibirlo, en otros regularlo, de ninguna manera es mala. Es decir, finalmente los mercados de trabajo se tienen que regular y sobre todo en aquellos ámbitos en donde el trabajo se precariza, en donde se aprovechan, en donde se puede aprovechar de la mano de obra sin cubrir y sin los derechos que están que tienen los trabajadores. Entonces, cuando eso ocurre debemos darle la bienvenida a una reforma. Aquí la cuestión es ya por comentando ya una segunda cosa. Es que tanto la ley es clara, que tanto se implementa de manera este eficiente y esa es otra cosa. Pero por lo pronto lo que ha provocado ahora y uno de los de las primeras consecuencias es que vamos a decir cree es una de las variables el empleo está creciendo en la economía, el empleo formal y una de las de las causas que los analistas explican que utilizan para explicar este crecimiento del empleo formal no solo es el rebote de la economía, lo cual ya lo hemos comentado, sino que ahora varias empresas ahora sí están contratando formalmente a quienes subcontrataban, ¿sí? Y entonces el empleo ¿por qué? Porque las empresas que eran las que se dedicaban a ser intermediarias entre trabajador y alguna otra empresa del ciclo productivo eran las que más bien se aprovechaban de una situación, eran las que más bien por ejemplo no tenían en el seguro social, no tenían con las prestaciones debidas de ley a trabajadores, por lo tanto se trataba de una situación de precarización del trabajo y ahora la empresa la empresa que utilizaba los servicios de este trabajador mediante una intermediaria ahora sí los está contratando y por lo tanto el empleo formal crece, ¿me explico? Pues es una de las que es una de las fuentes de crecimiento del empleo formal conforme analizas lo quieren explicar. También tenemos que decir que la intermediación y en este caso para términos de subcontratación no es en sí mala no es cierto o sea hay un montón de actividades y un montón de empresas que en diferentes fases de producción o fases de prestación de servicio pueden subcontratar en lo absoluto es mala una subcontratación aquí el tema es que empezó a crecer un sector de empresas intermediarias que empezaron a aprovecharse empezaron a explotar y empezaron a dejar de cumplir con las prestaciones debidas de ley hacia los trabajadores que tenían con ellos ¿sí me explico? es eso lo que sí tenemos que reconocer que debe haberse hecho pero desde hace mucho tiempo pero a ver es que a mí ese punto es el que me preocupa Luis o sea es decir yo siento que este gobierno particularmente este gobierno castiga más es el uso de algo por el abuso que se le da o sea yo entiendo que el outsourcing cayó en abusos en muchos abusos claro y sirvió para beneficiar a unos cuantos y perjudicar a los trabajadores eso me queda muy claro pero también hay que ver que no era la mayoría de los casos y que había otras partes que sí eran beneficiadas legítimamente no precisamente por eso digo una cosa es el principio la intención de una ley que intenta regular ámbitos que se han excedido en términos de los derechos laborales de los derechos humanos ¿sí me explico? y otra cosa es que tanto puedes afectar sectores que están funcionando bien o sea pero esa es otra cosa la intención y la iniciativa de regular debe ser bienvenida ahora ¿en qué sectores tú este intentas aplicar la ley o quieres cubrir con esta ley y quieres incluso regular o hasta impedir bueno ahí es parte de la discusión otra discusión es que también o que confuso puede ser la aplicación de una ley vamos bien de un reglamento mira el outsourcing es complejo porque el outsourcing yo entiendo que a lo mejor el gobierno federal entiende el outsourcing simple y sencillamente como la subcontratación de empleados cuando no necesariamente son solamente subcontratación de empleados o sea es decir hay un montón de actividades que puedes subcontratar derivado obviamente de la especialización o qué tan complejo puede ser este un determinado proceso ¿no? este vamos a pensar una una cirugía vamos a hablar de esa manera una cirugía requiere de tres o cuatro especialistas y es poco probable que que un especialista pues tenga dentro de su nómina a los otros tres o cuatro especialistas más que requieres para esa operación entonces ahí tiene sentido obviamente pues los esquemas donde cada quien está cobrando a lo mejor por honorarios pero si quisiéramos verlo como una parte de subcontratación también se puede estar viendo como subcontratación el ejemplo que te decía pero aquí a ver lo que pasa es que aquí vamos a poner el mismo ejemplo de para los dos casos un caso en el que sería justificado un caso en el que no sería justificado vamos a pensar en una empresa que presta servicios de diseño arquitectónico por ejemplo y luego bueno están diseñando planos pero luego necesitan que alguien les diseñe vamos a decir todo el sistema de drenaje y ellos no son especialistas en esto y acuden a una empresa que es especialista y les hacen los diseños de todo el sistema de tuberías para drenaje vamos es una subcontratación porque luego es bien el primer ejemplo es que esta empresa y que va a ser subcontratada a todas las personas que tiene ahí a la mano los contrata y los tiene formalmente contratados y por lo tanto con todas las prestaciones debidas de ley ahí no debe haber un problema ¿sí? y ahí está ¿sí? pero ¿qué pasa si de esa misma empresa lo que está haciendo es solo o por debajo del agua o es decir decirle a gente especialista que se ven a veces con la necesidad decir bueno yo te trabajo tú me pagas y ya no me pagas es decir no estoy contratado contigo y la otra empresa se aprovecha y precariza tu situación tu situación laboral ahí la pregunta es bueno ahí sí estaba justificado porque la empresa intermediaria es la que la que va a ser subcontratada es la que está actuando mal ante el trabajador en el caso en el primer caso no estaba y van a prestar el mismo servicio especializado ¿sí? ¿sí me estoy explicando? la cuestión ahí es el cómo de manera este cómo opera estas empresas o las que son intermediarias porque hay unas que específicamente se dedican a ser intermediarias entre trabajador y empresa y hay otras que prestan un servicio y que son subcontratadas no es que sean intermediarias ellos prestan un servicio y son subcontratadas claro no de hecho sabes que yo creo que hay un punto clave o un tema o un factor importante es el grado de especialización a mayor especialización como que se va borrando o deberíamos estar borrando esa palabra de subcontratación o esa idea como la que están generando de precarización de empleo pero a menor grado de precarización cuando hay empresas de outsourcing entonces sí estamos hablando de empresas que están abusando a lo mejor de ciertos beneficios o abusaban de ciertos beneficios para quitarle los beneficios al trabajador y quedárselos a lo mejor ellos y también hay que verlo así y hay que ser honestos también al trabajador le convenía en cierta manera ¿por qué le convenía? porque ganaba más dinero ahorita lo estamos viendo bueno podría ser pero también podría ser a la larga pierde si no no ganaba nada sí también esa es otra opción pero si te pones a ver y echar números a la larga van a perder porque pierden derechos pero en el corto plazo en el corto plazo van a estar recibiendo más dinero porque no se los van a estar quitando en retenciones no se van a estar quitando la mejor en seguridad social en muchas de las cosas a la larga sí la pierden definitivamente y se beneficia pero también hay que ver que había cierta complacencia yo no digo en los niveles más bajos sino en niveles de profesionistas que se les contratara bajo esquema sobre todo de honorarios para que obviamente ahorraran esta parte del seguro social y si no ahí me lo puede decir a lo mejor le podemos preguntar a Alejandro que era una de las personas que así lo decía conviene más al final del día ya en números que yo pague por mi cuenta a lo mejor el seguro social a que me contrate una empresa directamente porque voy a pagar más en gastos de seguridad social y en impuestos que si me lo contratan por honorarios entonces yo creo que digo están las dos cosas el asunto es yo creo que estamos aquí hablando de una y mira y que Diosito me perdone si quieres verlo así pero estamos hablando de una doble moral donde ven los trabajadores y luchan por los derechos de esos trabajadores el gobierno federal y que bueno se aplaude que empiecen a meter mano pero hay otros trabajadores que también están bajo esos esquemas y ni siquiera remotamente les llaman subcontratación y son por ejemplo ya lo he dicho varias veces los meseros o sea los meseros están en un sistema donde pero si vamos a eso claro que hay bueno yo no sé si usar la palabra de moral pero hay contradicciones porque también en el sector público hay una hay una constante contratación de trabajadores temporales y así los mantienen en una situación finalmente lo que sí es es que varios de ellos pues no necesariamente tendrán derechos otros tal vez con ciertos derechos pero también hay contradicciones o sea porque el principio de la regulación de un mercado de intermediarios laborales vamos a llamarle así el principio es el de proteger al trabajador los derechos laborales y humanos del trabajador pero si ese es el principio ese principio debe estar en todos los ámbitos laborales no sólo en estos que tienen que ver con la intermediación laboral sino cuando un gobierno a través de de sus diferentes secretarías y dependencias está contratando constantemente a nivel temporal y sin derechos a trabajadores dices oye a ver entonces ¿por qué me estás hablando de ese principio? ¿por qué me obligas a mi privado? cosas que tu público no haces pero bueno oye nos están mandando rápidamente a corte Arturo vamos rápidamente y regresamos ¿sale? ok oye por cierto te desapareciste ¿con qué propósito? ah no no disculpa es que me estoy moviendo aquí ya me veo ya ya te ves dije ¿qué rollo? ¿se fue? ¿o qué pasó? es que no lo querés ir al aire para que luego no no oye ¿qué rollo? se fue se echó a correr el Luis oye pues es que sí te digo es complejo esto y yo creo que vamos a estar tristemente en el outsourcing a prueba y error y no por esta ley y no por este gobierno sino que estamos a prueba y error desde hace mucho con el outsourcing que se sataniza no se sataniza se sataniza sí pero no todo y luego siempre sí pero poquito y así estamos vas a ver por eso es que yo me atrevo a decir que va para largo aunque aunque ahí Alejandro dice que que los que no saben qué onda pues es que sí esa es la norma no sabemos qué onda entonces ¿qué onda? ¿con qué tema? nos vamos ya en el último tramo si quieres hablamos de una entrevista lo que hicieron a Carlos Urzúa y este y el próximo este plan de trabajo que va a presentar este Herrera para el Banco de México ¿ahí va a presentar? o sea ya ya el jueves sí yo no sé yo no sé cómo está ahí la situación también me llama la atención pero a mí también se me hizo muy pero bueno a ver qué qué va a presentar este y además se va a hacer muy rápido ¿no? que vaya entrando ya evidentemente tiene que tener su plan de trabajo pero pero bueno también está entrando en una situación complicada aunque no fíjate que no lo va mal digo al final no es una persona ajena a todo este show o sea conoce bien todo lo que está ocurriendo en en este mundo en este triste mundo de 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 la 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 entrevista de Carlos en el país de hecho fue ayer cuando salió te mando la liga está súper buena ¿ah sí? a ver échala ah permíteme te voy a mandar la liga en a través del de aquí ¿verdad? en el chat en el chat ¿verdad? listo ya estamos aquí de regreso en la última parte de 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 programa se nos está ido muy rápido este más rápido de lo que nos van las lluvias aquí en la ciudad porque tenemos un programa muy ameno además el programa más visto más escuchado de la radio visto no te veías en la cámara como que te escondes pero bueno o sea por lo menos ya ya he escuchado oye y regresando ya ahorita que que estamos en la última parte regresamos con un tema platicamos en el corte los que están ahí en el pay to black pudieron haberlo escuchado una entrevista que comentas que te gustó mucho ¿no? con Carlos Urzúa si yo a ver yo francamente si a quienes nos escuchan les recomendaría muchísimo leer esta entrevista es una entrevista que en el periódico El País le hacen a Carlos Urzúa ex secretario de Hacienda de de México y después hay que recordar que él estuvo que año año y tanto en infracción ex secretario de AMLO también hay que aclarar de al frente de la secretaría de Hacienda y fue secretario bueno fue secretario de finanzas de de AMLO cuando este fue jefe de gobierno de la ciudad de de la ciudad de México y y ahora secretario de Hacienda cuando apenas entraron a la presidencia ¿no? cuando López Obrador entró a la presidencia y en la entrevista que le hacen hace Carlos Urzúa señalamientos señalamientos fuertes y muy interesantes no sólo hacia el gobierno federal hacia el propio Andrés Manuel López Obrador y y también hacia la economía mexicana el funcionamiento de la economía mexicana y de paso le da una pequeña embarrada tanto al Banco de México como al sector privado digo que es muy interesante porque es crítico de lo que está haciendo ahora de de la política económica de López Obrador y y es muy interesante porque cuando nosotros quienes hemos estudiado de una otra manera economía nos damos cuenta que siempre es necesario acudir a a esta literatura que nos ha hecho referencia de cómo funcionan las economías y no sólo trabajos teóricos sino también empíricos de experiencias de de distintas economías en torno a entonces es tan interesante que dice bueno se cometieron errores como lo del aeropuerto de la Ciudad de México él dice yo estaba en contra de que se suspendiera las obras del aeropuerto internacional de la Ciudad de México el de Texcoco yo creo yo recuerdo cuando tú y yo hablábamos de esto pues que yo estaba realmente contrariado y decía yo no sé qué hacer yo entiendo que hay mucha corrupción en esto yo entiendo que tiene que ver con favor que también ha tenido que ver con favorecer pero interrumpir una inversión de este tipo se me hace muy complicado entonces bueno él lo hice con más claridad también habla de de otras inversiones públicas que luego generaron desconfianza pero algo muy interesante que dice es lo que ya hemos tratado en este programa pero le dice el problema de la economía mexicana es un problema de dinero público también y es un problema de dinero público porque no hay dinero público no hay chelines y dice y eso no solo afecta a los gobiernos federales sino también a los gobiernos locales y y el mayor problema dice y bueno dice un dato que ya conocemos México es de los países si no el último de la OCDE será el penúltimo y en Latinoamérica también de los últimos en proporción de de recaudación impositiva con respecto al producto interno ahorita mientras hay países que tienen una proporción recaudatoria del 60 50% 40% países latinoamericanos que llegan al 30% México tiene una proporción recaudatoria él habla del 14% bueno yo el dato que tenía antes era del 16% pues igual de todos modos exactamente dos puntos no va a cambiar igual y que en ese contexto toda se quiere incentivar a la economía mexicana es decir no hay dinero público dice dice Carlos Usted dice pero cuál es el la obsesión por no cobrar más impuestos y entonces algún eh amigo de los que tengo que es crítico de la 4T y de hambre y todas estas cosas dirá si es cierto tiene toda la razón y se rasga las vertiguras porque porque se va a cobrar más impuesto a quien arriesga su capital y estas cosas a ver tranquilos todos otra vez nos sentamos en la mesa con mucha tranquilidad y empezamos a decir ¿saben qué? es que en este país somos los que menos pagamos impuestos y exigimos que un gobierno esté constantemente gastando y gastando y gastando más no se puede entonces Ursuá dice es que eso no se puede y critica a Andrés Manuel López Obrado porque no quiere cobrar más impuestos subir impuestos yo creo que y también critica a la empresa privada diciendo es que no entiendo por qué no quieren pagar más impuestos claro y por otra parte no pero más o sea nuevos impuestos o mayores tasas impositivas ¿sí? y por otra parte dice disculpa nada más y por otra parte dice tampoco entiendo por qué no nos endeudamos un poco más y sobre todo para salvar a la economía real bueno tiene un tiene sentido discutirlo ponerlo en la mesa dice Carlos Ursuá dice tiene razón Andrés Manuel cuando habla de todo lo que pasó con el FUA Proa o sea la verdad es que tiene razón pero pero una cosa del sector financiero y otra cosa del sector real sí 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 definitivo entonces empieza a hablar de eso y lo escuchas y dices bueno por primera vez estoy ahora sí leyendo a un economista y no el meme de alguien que se siente libertador económico debería gastar que se siente neoliberal este no sé digital y lanza el meme ¿no? en lugar de es que es que yo en esto creo que es una herencia y ahí sí y sabes que yo no estoy de acuerdo con el obrador pero yo creo que es una herencia de los años primistas esta parte que nos dejó donde los ingresos eran por parte del petróleo entonces el gobierno al final vivía del petróleo no de los impuestos de los mexicanos bueno él lo menciona él dice bueno si fuésemos si las rentas petroleras este fuesen suficientes ok se puede justificar pero la pregunta es ¿por qué países incluso similares a los nuestros llegan a tasa a proporciones de recaudatorias del treinta por ciento y por qué nosotros no y por qué nosotros seguimos diciendo no no hay que pagar mis impuestos y por qué los gobiernos dicen no voy no voy a crear más impuestos es que no lo entendemos la verdad es que no se entiende porque ¿qué esperas? ¿un gobierno fuerte o no quieres un gobierno fuerte? un gobierno que sea capaz de gastar o que no sea capaz de gastar si le estás exigiendo un gobierno por ejemplo que hablábamos ahora de la ciudad si le estás exigiendo al gobierno municipal hay que crear infraestructura infraestructura de calidad infraestructura moderna y todo y ya veo ahí el sector privado rasgándose las vestiduras es que el gobierno tiene que gastar en todo es que esto ah ¿sabes qué? paga impuestos pero además tienes que pagar más una ciudad mejor cuesta más es el principio es un principio matemático quieres una mejor ciudad te cuesta más así de simple claro es delicado lo que está diciendo ahí porque yo sí estoy de acuerdo en que Obrador ha hecho buen trabajo con la mesura manejando a lo mejor cuestiones de deuda manejando cuestiones de austeridad yo no estoy muy de acuerdo con la austeridad o sea por lo mismo que te decía que si no gastas y lo que también mencionabas pues obviamente vas a tener deficiencias en muchas otras áreas entonces a veces la austeridad no es lo más correcto pero creo que mando un buen mensaje de decir estamos siendo prudentes no pero a ver la austeridad está mucho y también hay que aclararlo en función de que sabes que no tienes recursos y que no quieres tener más recursos digo también si me explico también es eso sí o sea sí también es y eso pasa también a nivel personal o sea es decir no voy al cine no voy a ningún lado porque además sé que no tengo y luego le dices a la gente soy azeta o sea ustedes se van con los bienes materiales pero yo pienso en los bienes espirituales claro claro pero en realidad no tengo pero no voy a ningún lado tampoco aspiro a nadie ese es un problema pero yo sí creo que a lo mejor yo pensaría más que caer en el endeudamiento el incremento de impuestos en algunos rubros especialmente en empresas que yo creo que ha hecho buen trabajo hacienda de ir a buscar a esos contribuyentes que no pagaban antes y que debían una muy buena alarma aún así lo que hay que preguntarse es vamos a decir que paguen todo lo que deben y estar pagando normalmente la verdad es que la proporción de la recaudación impositiva sería baja y es que esto tiene que ver con que a lo largo de estos años en lugar de ser de haber creado impuestos que puedan ir financiando una serie de necesidades de la economía no solo de la sociedad en lugar de haber hecho esto los estuvimos retirando fuimos tan neoliberales y él lo dice no nos equivoquemos la economía mexicana es neoliberal así lo dice con todo por eso me gusta porque lo dice simplemente a ver no nos andemos con embares ¿sí? claro pero era de los fifís de su gabinete también hay que decir bueno y luego también hace una referencia a los niveles de inversión y es muy interesante porque ahí comenta que bueno el nivel de inversión con respecto al PIB el producto interno tú sabes que se compone de gasto de consumo privado de gasto de inversión privada y en este caso de gasto de gobierno en donde hay un componente también de inversión pública entonces si tú sumas la inversión privada y la inversión pública en este país era de aproximadamente 22% 23% eso es relativamente baja para lo que se invierte en otros países y ojo aquí tanto el gobierno que solo la proporción de inversión del gobierno federal mexicano era de aproximadamente 3 3.5% con respecto al PIB y la del sector privado era aproximadamente 20% baja en ambos casos para que no me digan que el sector privado cumple y dice no yo invierto y que y que toda la cosa y que estamos por México no no disculpe cobro poco pero también gasto poco pero gasto poco o sea aquí tanto sector privado como sector público han tenido sobre todo el nacional han tenido una proporción baja de inversión bueno independientemente de eso dice lo que ahora ha ocurrido dice porque esperábamos que la inversión sumada público y privada llegara al 25% del PIB ya o sea la verdad es que subir un punto porcentual del PIB es todo un logro y que que implica varios años no no es algo de un momento a otro y ocurre esto y dice no lo que ocurrió fue que la inversión tanto pública como privada cayeron lamentablemente y lo que más o menos está sosteniendo la inversión es la inversión extranjera directa con remesas y todo oye pues tristemente nos alcanzó el final del programa leanlo lean ese por favor ese trabajo suena bien yo creo que vale la pena y además alguien que sabe entonces no nos restas ahorita más que despedirnos Luis agradecer a todos la atención y también obviamente a ti y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también la próxima semana sin olvidar que mañana hay este programa con Alejandro Fundual ¿sale? entonces nos vemos hasta luego listo parece que ahí ya salimos ¿no? un saludo